bueno aquí voy a hacer un vídeo no es para hacerle promoción a esta compañía ni a esta marca pero nada más quiero que vean como son de rateros este es un glue esta es la marca mira es un glue que se usa para pegar el tag string para la carpeta en el piso miren si quedan los clavos pero se tarda uno más para para ponerlo este pega muy bien es muy bueno muy bueno para pegarlo en el trayo la cerámica o en los pisos que tienen la calefacción debajo del piso obviamente pero les voy a enseñar supuestamente debería de venir lleno este este pombo o como se le llame miren aquí abrí este vacío para que vean como es de ratera esta compañía o no sé si así tenga que venir por alguna razón pero miren llega hasta hasta aquí miren ahí se ve ahí se ve miren la mitad es hasta ahí aquí ya le corte este pedazo miren es plástico lo voy a abrir por completo ahorita para ver que es lo que trae ahí porque no es justo cuesta casi 25 dólares para que pues nada más traiga la mitad no rinde nada ahorita lo voy a destapar por completo y les voy a mostrar lo que trae adentro ok mira aquí ya le saqué lo que trae adentro esto no es como los botes de o pomos como se le llame de coqui no silicón que se acaba todo miren 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 lo que trae esto la mitad miren aquí se los comparo hasta ahí llega es un robo que nada más trae de la mitad porque ese no viene lleno ahí trae la parte que va puchando el el glue o sea que esta parte no viene llena viene así de nuevo ahí entonces viene hasta aquí el glue es lo que sube medio como pueden ver es un robo no sé si así tenga que venir no entiendo por qué si así tenga que venir la mitad pero casi cuesta 25 dólares para que traiga la mitad se me hace se me hace caro muy bueno pero no rinde nada aquí en este cuarto como de 12 por 10 me llevé dos dos besos si alguien tiene modo la forma de quejarse esta compañía o preguntarles por qué trae la mitad estaría bien saber porque no no entiendo la verdad yo por qué trae esto no veo la necesidad pero bueno solo hay razón si es por robarle al consumidor o por alguna razón especial lo trae pues nada más quería hacer este video para que vean la marca y la compañía de este look como viene gracias espero les sirva de algo este video y pues gracias de nuevo hasta la próxima conmigo